Señora Ayuso, esta semana miles y miles de personas se han concentrado en la Puerta del Sol para reclamar justicia ante el asesinato de un chaval de 24 años al grito de maricón. Si entre sus prioridades no estuviera a imitar al gobierno de Hungría, usted se hubiera asomado y se hubiera sumado a ese clamor hacia la libertad. Mire, decía la señora Rafaela Carrá, la gran Rafaela Carrá, que la libertad es seguridad. Y es seguridad para que no te discriminen, es seguridad para que no te insulten, para que no te partan la cara y, por supuesto, para que no te maten. Y llama la atención que usted, que nos tiene acostumbrados a ser lenguaraz y que usted misma dice que no tiene pelos en la lengua, sin embargo, no ha sido capaz de decir mimo ante la escalada de agresiones homófobas. Como le dije a la investidura, aunque usted tenga poder, usted sería poderosa si realmente saliera aquí y condenara ese asesinato. Pero parece que su libertad venía enlatada, es de consumo particular y ya se le ha caducado en menos de un mes. Mire, decía Javier Ambrosi que la fiesta del orgullo era la fiesta de los que no estaban invitados a la fiesta. Y yo le pregunto por sus prioridades porque, por sus iniciativas y por sus primeras leyes que ha traído aquí, parece que los que no estamos invitados a su fiesta somos los madrileños y las madrileñas. A su fiesta, por ejemplo, sí que está invitado el señor Toni Cantó por tener el dudoso mérito de ser un difamador profesional y ser un expendedor de bulos a tiempo completo. Y parece que esto es una tradición que en su partido celebrar las fiestas en chiringuito se lleva pasando de generación en generación. Mire, la señora Esperanza Aguirre le hizo un chiringuito al señor Abascal para mecenarse a sí mismo. También le hizo un chiringuito a una tal Isabel Díaz Ayuso a través de Madrid Network. Y usted le pasa el testigo al señor Toni Cantó por el salario de tres enfermeras. Los que no están invitados a su fiesta somos quienes queremos una televisión pública independiente. No sé exactamente qué es lo que les molesta más. Si que haya doblado la audiencia, que tenga calidad, que el director no sea su lacayo o que usted no escriba la escaleta. Y el mejor ejemplo lo tuvimos ayer. Telemadrid hizo su trabajo y usted lo consideró como un chivatazo, como las buenas mafias. Pida disculpas, por lo menos, antes de cargársela. A su fiesta tampoco estaba invitada la atención primaria ni la sanidad pública, porque a su fiesta solo se entra por el corte inglés y no por los centros de salud, que usted sí que va a cerrar. Tampoco están invitados los profesionales sanitarios que se han dejado la piel en esta pandemia. Y mire, le voy a decir un secreto para que los sanitarios no salgan huyendo de esta comunidad. Deje de maltratarles. Como dice Biden, pay them more. Y decimos nosotros, don't fuck them more. La traducción ya se la dejo al señor Cantó. No hemos necesitado ni 100 días para conocer la verdadera fórmula y uso. Prometió libertad y nos ha dado homofobia. Prometió austeridad y nos ha dado chiringuitos. Prometió 100% de vacunaciones y tenemos más vacunas en la nevera que la población. Muchas gracias, señoría.